¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a esta edición del Festival Poesía en Voz Alto organizado por la Casa del Lago. Un festival que ha logrado también ya tener un paso firme y un número muy importante de seguidores para discutir, disfrutar y pensar en relación a la palabra. A la palabra y el texto desclosetado y desnormativizado de alguna manera. Le damos la bienvenida a Fernanda Nogueira, quien nos va a presentar hoy un texto titulado Relaciones textuales y experimentaciones performativas. Es un texto que de alguna manera reúne varios años de investigación de Fernanda Nogueira en relación a la palabra, a las prácticas performativas, performáticas latinoamericanas. Y me voy a permitir presentarla antes que nada. Fernanda Nogueira, Sao Paulo, 1982. Es candidata al título en Estudios Culturales de Teoría del Arte y Prácticas Artísticas en la Academia de Bellas Artes. Es maestro en Teoría Literaria y Literatura Comparada por la Universidad de Sao Paulo. Y en Teoría Crítica y Estudios de Museo por el Programa de Estudios Independientes del Museo Arte Contemporáneo de Barcelona. Es parte de la Red de Conceptualismos del Sur desde el 2008, con la cual ha llevado a cabo el proyecto colectivo de investigación Redes Artísticas Alternativas, las ediciones de poesía visual y el arte correo, y la exposición Perder la Forma Humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina. Se ha dedicado además a curadurías de pequeño formato que recorren procesos de investigación, como la poética, la interferencia, excitación permanente y videoactivismo tropical. Sus artículos y sus textos críticos están disponibles en línea. Para mí es una gran oportunidad porque a Fernanda la conozco desde hace varios años y hemos podido compartir ciertas complicidades, ciertos contagios, y soy de alguna manera también testigo de su tesón y de su pasión por este tipo de prácticas. Con la Red de Conceptualismos, y creo que lo van a poder escuchar también de alguna manera en el texto que nos presenta, van a poder percibir en parte su posicionamiento ético y político en relación a la memoria, en relación a ciertas pláticas que han sido, entre comillas, ocluidas dentro de otro tipo de genealogías, y su apuesta por las microhistorias o las micronarrativas. Vamos a escuchar y poder trazar de alguna manera también, digamos, en el ámbito local, ciertos cruces o ciertas resonancias con otro tipo de prácticas también en el contexto de México, que tienen que ver también con el técnico y con la práctica performativa. Vamos a ver desde luego de Eduardo Cac, de Clemente Padín, que son, por decir, dos de los agentes, pues que han sido coyunturales, ¿no? Para las redes también de arte correo y para las redes, digamos, en cierta manera de cierto tipo de internacionalismos. Así que le damos la bienvenida, Fernanda, muchísimas gracias por venir a compartir parte de esta investigación y pues deseo la palabra. Pues muchas gracias, Sol, por la presentación. Muchas gracias también al equipo del festival por la amabilidad de hacer toda la gestión para que todo eso pudiera ocurrir. Agradezco muchísimo la invitación de Macarena Hernández, que, como hablaste, Sol, me ha dado la oportunidad de avanzar un poco más en la investigación de unos puntos pendientes de esa serie de narrativas que vengo trabajando hace ya algunos años. Y contigo, Sol, ha sido realmente... Me siento muy a gusto, ¿no?, de estar aquí contigo porque hace muchos años que hemos venido de algún modo trabajando juntas en algunos episodios o haciendo nuestros cruces con episodios que sí nos instigan, nos provocan mutuamente, creo. Bueno, a ver cómo podemos hacer ese entramado un poquito más adelante entre nuestros distintos episodios y nuestras pasiones comunes. Bueno, voy a leer, espero que sea tranquila la lectura y pues luego vemos cómo trabajar las cuestiones y que la gente pueda presentar también sus cuestionamientos, sus dudas para que vayamos aclarando o abriendo más puntos de conexión. Como dijo Sol, el título que le di al texto, el título principal es Relaciones Textuales y Experimentaciones Performativas. Empiezo por el apartado Cuerpos Gráficos. Hablar sobre los enlaces movilizados por el deseo es un intento de superar incógnitas sobre las relaciones y complementariedades, tratando de evidenciar una micro cartografía de intersecciones entre literatura experimental, poéticas del cuerpo y activismo visual. El interés desde la irrupción de la poesía concreta en los años 1950 brasileños hasta el movimiento de arte porno en la década de 1980 sigue siendo la transgresión poética y política contra formas autoritarias de gobernanza de la vida. Prácticas que se sobresalen por la ocupación de nuevos territorios y la inauguración de campos de visibilidad que se atreven a tomar el espacio público cercenado o vigilado que invierten en estrategias de trabajo artístico colectivo. En ellas figuran impulsos activistas, pulsiones inconformes, pasiones inevitables que se reflejan en el uso de los lenguajes, la capacidad de invención y modos de activación para interferir en la historia pública. Son prácticas que prolongan la escritura hacia el cuerpo deviniendo en performance portray o poesía escénica. En el límite se asumen como dispositivo de intervención cotidiana en la compleja ecuación arte-vida, marcando así el camino desde la poesía experimental hacia un cuerpo-poema o cuerpo-ema, el cuerpo como plataforma de experimentación poética. En suma, vamos a retomar aquí el trabajo de poetas y artistas que produjeron poesía experimental, concreta, visual, táctil, sonora, performática, refiniéndonos, además, al género como eje crítico en esa tarea de indagar los mecanismos y engrenajes del lenguaje, en el intento de salir de la disposición binaria construida como lugar de entendimiento y sentido común por la colonialidad. Sin evitar reconstruir el entramado de significados que traspasan estos casos, debemos enfatizar, sin embargo, que simplemente proveer inteligibilidad no es suficiente. Es extremadamente necesario devolver cuerpo a las imágenes, casos y episodios, reconectándolos a sus historias, contextos sociales y modos de producción, tal como alertaba el historiador del arte, crítico y activista estadounidense Douglas Crimp. En consonancia con su alerta, el lingüista y poeta peruano Mario Montalbetti señala que no es cuestión de listar antecedentes o referentes parecidos. En nuestro caso, como en el de adorno, es tratar de lucidar el plus que crean ciertos objetos que hace que les consideramos categoría de arte. Montalbetti defiende que debemos detenernos en el sentido, hacia dónde apuntan aquello que consideramos artístico. Que seamos entonces capaces de averiguar las imágenes, poemas, acciones y cuerpos con cuidado y atención para ir a lo que prometen, tal como dice Montalbetti. Restringirnos a las superficiales semejanzas estéticas, coincidencias materiales, regionalidades, que obedecen a dictámenes fronterizos hegemónicos, sin duda bloquea nuestra capacidad de inquirir. Que seamos capaces de interrogar, cuestionar, investigar más allá de la superficie, que podamos tener claro qué mecanismos epistemológicos respondemos en nuestro proceso de producción de conocimiento y sobre todo seamos capaces de evaluar si es un combustible para hacer girar el engrenaje del sistema dañino al que estamos inmersos o por el contrario potencialmente servirá para impedirlo, hacerlo fallar o romperlo. La apertura contenida de la poesía concreta El Grupo Noigandres, integrado por los poetas Augusto de Campos, Decio Pignatari, Arodo de Campos, José Lino Grunewald, Ronaldo Azeredo, ha hecho un esfuerzo realmente notable en los años 50 para convocar un repertorio significativo para la poesía concreta en aquel momento clave de transformación del imaginario social. El Paideuma, que según el poeta y crítico estadounidense S. Rapaun, significa ordenar el conocimiento para que las próximas generaciones puedan encontrar su parte viva de forma ágil, sin perder tiempo con elementos obsoletos, en oposición al concepto de zeitgeist, el espíritu de un tiempo, reunía formas de forma concisa, un repertorio de movimientos estéticos y manifestaciones de vanguardia en las artes, literatura, música y arquitectura. Este repertorio marcaba claramente influencias de los nortes y de Brasil que ellos reconocían como válidas y cruciales para la práctica poética concretista de vanguardia. Vladimir Mayakovsky, Estefan Mallarmé, Cummins, James Joyce, Ezra Pound, Arnold Schoenberg, Oswald de Andrade, Joan Cabral de Meloneto, entre otros. Esta iniciativa de sistematización de la poesía concreta es memorable por instaurar una metodología de cultivo y estrategia primordial fértil para las vanguardias poéticas latinoamericanas de las décadas siguientes. En esta tarea sistemática de selección del repertorio de base, las revoluciones sociales y estéticas vanguardistas europeas, sobre todo, fueron insistentemente reinventadas y reelaboradas durante la segunda mitad del siglo XX en estos terrenos latinoamericanos. Los impulsos de respuestas de modernización, con todos los problemas que hoy reconocemos en este ideal respecto a la producción de jerarquías epistemológicas locales, inauguraron senderos hacia la apertura transdisciplinaria de la práctica poética, más allá del aislamiento reiterado de la poesía como seguimiento exclusivo de la literatura. Las propuestas formales de la poesía concreta y sus distintos despliegues con el paso de los años ponen en evidencia el proceso de radicalización de postulados literarios que llegaron a romper las fronteras para ocupar el imaginario social de forma contundente. Las propuestas formales de la poesía concreta brasileña dieron origen a cuestionamientos que fueron avanzando hacia la dimensión social, artística y activista de la práctica poética experimental. Aunque su repertorio abarcara influencias distantes geográfica y temporalmente, las demandas que generó son prueba del impacto en la producción literaria local. Como ejemplo de ello, las transformaciones en la sociedad rusa tras la revolución de octubre en 1917, tiene ecos innegables en tal poética. Lo que se acuñó como proyecto constructivo brasileño en las artes post Segunda Guerra Mundial, ponen en evidencia cambios profundos en las estructuras tanto de lo social como de lo artístico. Discursos culturales reactualizaron cuestiones primordiales para la vanguardia politizada. La preocupación por el público y sus modos de recepción Es imprescindible recordar que el concretismo brasileño surge en un intervalo democrático de 20 años, en un siglo marcado por dictaduras en el país. La dictadura populista de Getulio Vargas, que duró de 1930 a 1945 y la dictadura militar, que duró de 1964 a 1985 En la década de 50, se gesta la posibilidad de ascensión de un gobierno de izquierdas, de carácter social y distributivo. En el campo cultural, la creación de la Bienal de São Paulo en 1951 tiene un papel fundamental para consolidar el programa constructivo en las artes. En su primera edición, se presentan públicamente dos programas estéticos antagónicos Por un lado, el expresionismo abstracto o hedonista, como constataba Valdemar Cordeiro Con características formales complementarias vinculadas a una política estadounidense que abanderaba un arte de formas libres La supuesta libertad de dimensiones individualistas y despolitizadas era sutilmente difundida en América Latina a través de los incentivos de Nelson Rockefeller para la creación de museos de arte moderno Por otro lado, estaba el abstraccionismo constructivista heredero del constructivismo ruso que rechazaba la raíz de la individualidad en la estructura misma de la obra El proyecto constructivo de ese periodo pone de manifiesto la potencialidad de las producciones artísticas para afectar radicalmente al sujeto Sus esquemas perceptivos, como enfatiza Rancière Desacomodar certezas, incitar la participación y la producción y potencialmente provocar acciones como respuesta resonante a las intenciones estructurales de los trabajos El libro Poeta Menos, que se publicó inicialmente en 1953 luego en 1955 en la revista Noigandres II y por fin como libro de artista en 1973 del poeta Augusto de Campos, por ejemplo propone en la estructura de los poemas la disposición radicalmente liberada de los versos rompiendo con el orden naturalizado de lectura haciéndola estallar para dar lugar a variadas articulaciones que dependen de nuestro accionar exigiéndonos un rol activo Aparte de la estructura de constelación poética la edición de 1973 del libro está compuesta por poemas carteles planchas de papel cartón agrupadas que desbloquean la sucesión evolutiva del conjunto de poemas permitiendo un ejercicio de libertad que descompone la mirada occidental para aquellos que se arriesguen a aventurarse desorientar la secuencia unívoca y subvertir radicalmente la forma poética en una estructura de lectura compleja es capaz de inducir la acción del lector quien deberá elegir su trayecto seguir su deseo sea discontinuo o lineal circular o conclusivo fragmentario o al azar El libro objeto estimula la acción metáfora vocación del signo literario y artístico que consiste en leer activamente sentir la realidad material intervenir en ella No es casual que la poesía concreta realizada por el grupo Noigandres cuyo nombre significa lo que protege del aburrimiento sea un proyecto verbal, vocal y visual Interesa precisamente este espíritu participativo y activo potencialmente convocado para deshacer lecturas naturalizadas en la persona que ve, lee y escucha La poesía concreta tuvo varios despliegues en los años y décadas siguientes La economía de la forma de expresividad máxima ha seguido conduciendo la poética de sus integrantes de forma individual En esta ocasión me gustaría presentar tres poemas visuales fascinantes de las décadas de 60 y 80 del poeta y diseñador gráfico paulista Bessio Piñatari Estos poemas logran introducir visualmente una concepción alterna de los géneros fusionándolos Si es cierto que estos poemas pueden representar una metonimia de la dilución orgásmica pornográfica convocan igualmente procesos de subjetivación mucho más radicales cuando nos fijamos en su potencialidad para cuestionar lo binario de género Organismo es de 1960 y se publicó en la revista Invención número 2 en 1962 El primero, titulado Organismo también conocido como Estelle por vivre fue publicado por primera vez en la revista Invención El poema se distribuye por ocho páginas que dan un golpe de zoom hasta que el mensaje repetido en las primeras páginas se transforma La repetición funciona en resonancia con la reiteración de la necesidad del orgasmo para el organismo y termina con el éxtasis de las vocales o agrandadas hasta superar los bordes del papel No hay distinción de género Es más, no hay siquiera antropocentrismo en el mensaje El orgasmo está difuso como propiedad de la vivencia misma generalizado Uno de los ideogramas verbales representación gráfica de un concepto es Men, Woman, Men creado en 1968 Muestra hábilmente como la representación gráfica de la idea hombre está contenida y a la vez se refleja y se superpone en la misma representación gráfica a la idea de mujer Por fin, Bibeló que tiene una hechura elaborada en términos gráficos Bibeló literalmente significa objeto decorativo de poco valor chuchería y en su sentido figurado en portugués persona de apariencia y comportamiento delicado además de connotar cierta fragilidad y emocionalidad Tal vez en los años 80 en Brasil esta expresión señalara también la homosexualidad o la tradistilidad Es importante señalar que en una misma en una de las impresiones del poema el título aparece con un punto de interrogación entre paréntesis Pero dejemos esta incógnita por aquí pues vamos a detener detenernos en este poema más adelante La movida del poema Proceso Siguiendo la ruta de incitación participativa de poéticas activistas no podemos dejar pasar por alto el movimiento del poema Proceso A diferencia de la poesía concreta el movimiento del poema Proceso se dispersó por diferentes regiones del país a partir de su núcleo de acción en Río de Janeiro Duró oficialmente cinco años de 1967 a 1972 cuando sus integrantes decidieron realizar una parada táctica En aquellos años de dictadura militar ellos empezaban a enfrentar la persecución y violencia que resultó en allanamientos en sus hogares pues según relató Ney de Sá ya en aquellos años intercambiaban producciones del movimiento con artistas de todo el mundo incluso de la Unión Soviética El movimiento empieza oficialmente el 11 de diciembre de 1967 con la primera exposición nacional del poema Proceso la cual ocurrió simultáneamente en la región norte y sudeste del país en el Museo de Sobrallino en Atau Río Grande del Norte y en la Escuela Superior de Diseño Industrial en la Universidad Federal de Río de Janeiro El movimiento criticaba las prácticas restrictivas y excluyentes del campo literario en la época proponiendo no solo la apertura formal preconizada por la poesía concreta y por supuesto presente en la proposición fenomenológica y ambiental del neoconcretismo sino una apertura de la producción poética concibiendo el poema ya no como un producto final del poeta genio sino como un proyecto susceptible de apropiación y modificación efectiva por su lector consumidor Interferir en la noción de propiedad del autor facilitaba la diseminación y la apropiación es decir los poemas deberían ser consumidos asumidos e incorporados para dar lugar a nuevas manifestaciones poéticas críticas y nuevos consignas Poetas Proceso proponían performances públicos acciones colectivas e individuales que simbólicamente incluían protestas en el espacio público una estrategia poética de clara desobediencia a los dictámenes de control impuesto por las fuerzas militares Las acciones incluían poemas pancarta que eran pura táctica encriptada de denuncia de la situación política mientras se leían mensajes explícitamente direccionados al campo de la literatura una suerte de metacrítica o crítica institucional Uno de los medios de dispersión de las prácticas eran los sobres de revista editados a partir del material que se recibía de miembros de otros estados del país vía correo Así funcionó la revista Punto editada por Álvaro de Sá Neide Díaz de Sá y Vladimir Díaz Pino y era la principal plataforma de dispersión de poemas Proceso desde Río Janeiro Esa revista de artistas y así lo digo dada su edición y diseño inusuales tuvo dos números extensos publicados en 1967 y 1968 además de un número especial al año siguiente sobre el movimiento del poema Proceso editado conjuntamente con la revista Ogun 10 del poeta y teórico uruguayo Clemente Padilla La edición Punto Ogun 10 de 1969 tuvo 500 copias impresas distribuidas exclusivamente por envío postal En la contraportada se aclara No hay poesía Proceso Lo que hay es poema Proceso Porque el producto es el poema Quien encierra el proceso es el poema El movimiento o la participación creadora es lo que lleva la estructura matriz a la condición de proceso El proceso del poeta es individual Lo que interesa colectivamente es el proceso del poema Poema Proceso es aquel que a cada nueva experiencia inaugura procesos informativos Esa información puede ser estética o no Lo importante es que sea funcional y por lo tanto consumible El movimiento del poema proceso En el movimiento del poema proceso el lector consumidor ya no podía ser tampoco un espectador o un lector pasivo sino que era convocado a interferir críticamente en la matriz informativa que le llegaba Quizás por eso mismo Vladimir Díaz Pino haya propuesto un poema concepto tan provocador como quien mira es responsable por lo que ve ya en 1966 En el límite el poema era considerado como un dispositivo de interferencia para incitar la acción directa El resultado formal los medios y los materiales empleados importaban menos que su incidencia social Por eso se valoraba sobre todo abro comillas la intención del poeta al optar por la vanguardia Cierro comillas Esta apertura de la producción poética a la acción directa se basaba en cuatro postulados fundamentales para la poesía para el poema proceso Uno El proceso Ninguna producción es definitiva sino que está disponible a la libre apropiación y transformación El lenguaje cualquiera que sea siempre debe ser un factor de solidaridad universal Dos Para que esto ocurra se debe asumir toda creación como una matriz para nuevas proposiciones un punto de partida Lo que puede surgir a partir de tal matriz es la versión disciplina para la apropiación Y cuatro Gráfico Es la formalización final del poema totalmente integrado a la propuesta crítica general Es decir no se trata simplemente de un layout sino de un proyecto para nuevas versiones En síntesis proyecto y versión eran opciones prácticas que tenía el participante Uno de los objetivos del movimiento del poema proceso era el aumento potencial de la práctica poética en cantidad y en calidad y el alcance de un público masivo Ese objetivo tenía como fundamento teórico la obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica de Walter Benjamin de 1936 Y a partir de ese escrito teórico trataba de señalar la inutilidad del objeto estético único para una vanguardia que se pretendiese efectivamente revolucionaria en el tejido social Las propuestas del poema proceso apuntan hacia el deseo de intervención y representaban un esfuerzo por hacer del conocimiento y de la producción de conocimiento algo común social de la colectividad La producción y distribución libres iban a contramano de la usual dinámica de grupos o individuos que creaban para aumentar sus propios intereses Por eso los poetas proceso criticaban el aislamiento del trabajo intelectual el deslinde entre producción y reproducción cuando una poética vanguardista las debería hacer complementarias así como el copyright esto ya en 1968 El intento de democratizar el acceso a la producción poética y crítica revela correspondencias del movimiento con los movimientos estudiantiles de 1968 que en diferentes contextos se manifestaban no solamente por la necesidad de ampliar el acceso al conocimiento sino igualmente cuestionar las instituciones sus modi operandi jerárquicos y excesos además de la necesidad de imaginar formas colectivas de producción de conocimiento en las cuales la población pudiera tomar parte Solo así se podría generar conocimiento de forma democrática aunque recuerden el país estaba en plena dictadura y posicionamientos críticos que desnormalizasen las estructuras de poder y jerarquías epistemológicas inherentes al orden moderno occidental del conocimiento Los escritos teóricos del movimiento del poema proceso revelan una preocupación incomparable con la desigualdad de acceso a la información a la producción y a la posibilidad de popularizar la elaboración del pensamiento crítico Esto significaba dar cabida a la información estética no restringida insistir en el constante y necesario proceso de cambio pues precisamente abro comillas se dice que hay un proceso cuando se dan cambios o transformaciones cierro comillas así que en el auge de la dictadura militar defender el abro comillas nuevamente desencadenamiento crítico de estructuras siempre nuevas cierro comillas era potencialmente tan subversivo como las táticas de los grupos de guerrilla armada que pretendían derrocar el régimen dictatorial de hecho Neide de Sá ponía énfasis en que la pluma era el fusil en Brasil el poema proceso siguió en expansión y sus poetas signatarios continuaron activando lo que luego se transformó en la red de arte correo más allá de las fronteras del país la relación entre la experimentación estética y la activación del canal postal como medio no controlado llegó a tener episodios clave plasmados en la hechura gráfica demandas políticas denuncias de los disparates cometidos por los regímenes dictatoriales intervenciones y lenguajes código estratégicos lo que aparecía como propuesta formal en la poesía concreta toma cuerpo en el poema proceso sin embargo los postulados del poema proceso trataron de desestabilizar las nociones naturalizadas y autorizadas de autoría poética como propiedad para proponer nuevas formas de distribución inclusión pedagogía literaria contestataria y libertaria apertura a nuevos poetas para la formación de redes de comunicación e interferencia el poema proceso pero sobre la complejización resultante de capas de significación implicación y activación de operaciones teóricas más allá de la formulación gráfica anclada en un repertorio predefinido de la representación a la vida iniciativas como las del movimiento del poema proceso activaron el intercambio postal en Brasil iniciativas como la del movimiento del poema proceso activaron el intercambio postal en Brasil porque tenían miembros participantes en diferentes estados del país con dimensiones continentales cada miembro representaba un núcleo de resistencia crítica y solidaridad frente a la falta de libertad civil y política y desde luego la persecución a intelectuales disidentes o los regímenes militares de derechos en América Latina en Brasil la dictadura militar como forma de gobierno silenció censuró amenazó y mató sostenidamente durante 21 años las redes de intercambio se fueron fortaleciendo en torno a las prácticas poéticas experimentales en países del cono sur estas propuestas tenían elementos de incitación y experimentación y a la vez agenciamiento tal como decían de Lézegatajé el artista poeta y teórico uruguayo Clemente Padín las nombra Nueva Poesía dice él la Nueva Poesía induce al acto y por analogía esa actitud se traslada al resto de sus actividades la poesía es el acto no el pensamiento la Nueva Poesía texto de 1969 su texto lenguaje de la acción complementa la propuesta abro paréntesis la obra depende del acto del creador consumidor la obra existe en cuanto se crea consume una vez creada y consumida desaparece la obra es el acto y en la contraportada de la revista OVON que se publicó entre 1972 y 75 Padín hace un llamado a la acción con Inno Vegetal 1 conforma con otros tres manifiestos la propuesta de una poesía inno vegetal y fue difundida internacionalmente hacia 1971 decía lo siguiente métale el dedo o lo que quiera y siente el vacío y la frustración que le espera detrás de la hoja no de otra manera pero el arte le brinda un sustituto a la realidad para que usted pueda escapar de ella arte es lo que usted hará en relación directa con lo que lo rodea y no la relación y no en relación a un sistema representativo de esa realidad OVON 10 número 10 de Montevideo 1971 Padín incluye en su propuesta teórica el apartado de la representación a la acción el último manifiesto del 1973 en un paréntesis muy significativo aclarar en qué consiste el arte de la acción la información estética que el artista transmite enriquece el repertorio del receptor posibilitando mejores niveles de comprensión de la realidad y como consecuencia de ello aumentan las posibilidades de operar sobre la realidad pero no es la obra la que altera la realidad sino la que la consume por el contrario con el lenguaje de la acción el artista utiliza no solamente el mecanismo habitual del proceso de información estética según las formas tradicionales obrar a nivel ideológico sino que también su obra puede operar directamente sobre la realidad Paddy nos interpela muestra que en una aporía metalingüística que la representación puramente estética o teórica puede ser una limitación práctica cuando no implicada en la realidad nuestra travestilidad de cada día la última parte la actuación de Clemente Padín ha sido crucial para desarrollar un lenguaje poético experimental latinoamericano activar lenguajes artísticos como forma de denuncia política actuar en la formación de redes de comunicación de artistas experimentar y ocupar performativamente el espacio público él y su colega de turno en la Asociación Uruguaya de Artistas Correo AWAC de una generación más joven el poeta artista teórico y editor uruguayo Nictero Nazaré Argañadas llegaron a la misma resolución por volverse a un arte de acción ambos tienen en común la activación de plataformas de intervención revistas ediciones propias compilaciones copia y distribución de textos teóricos y cuerpo performático performativo sin embargo Argañadas va a tratar de pensar los efectos de esa poética y de la producción cultural en el cuerpo de quien la recibe o la busca en esta materia las prácticas poéticas experimentales vanguardistas se alinean con el movimiento de las identidades de género y sexualidades otras bien como sus modos de romper la normalización impuesta en los lenguajes o la distancia operada por la racionalidad basándose en postulados poéticos vanguardistas obras y teorías literarias Argañadas trató literalmente de incorporar la poesía al alterar los signos de género y la forzosa coherencia sexual impuesta al cuerpo a través de la travestilidad toda lectura comprometida es un acto de travestismo demuestra su ensayo de 45 páginas plasmado en un fascinante libro de 18 por 12 centímetros en la portada blanca sobresale en líneas rojas del poema visual Vivelo de 1982 del poeta teórico ensayista brasileño Decio Pignatari El poema consiste en la fusión de la representación de zonas sexualizadas del cuerpo En la base inferior se superponen culo senos testículos vagina En el imaginativo y hábil poema visual los testículos también pueden ser senos que pueden ser culo representan la fusión orgánica orgásmica orgiástica de los sexos hasta entonces fragmentados por la norma de la coherencia sexual Toda vagina puede ser un pene o viceversa Tal como el culo y pezones pueden igualmente ser masculinos o femeninos Una fusión para la equivalencia transposición e igualdad El poema visual tiene impacto inmediato La mirada insiste en volver para descifrar el mensaje desacostumbrado El título del libro aparece en letras negras sombreadas descendiendo palabra por palabra por sobre el delineado rojo La escritura bajo el signo del travestismo Publicado en Montevideo por Mario Zanoki Editor en 1990 El nombre del autor aparece en la parte superior de la portada N.N. Argañarás como si dijera sin nombre o no nombre Argañarás marcando así cierto anonimato que se reitera en las iniciales del nombre del lector En el 2010 en la primera visita al archivo de Clemente Padín él relató con aquel libro en manos que su amigo había decidido dar un giro importante en su práctica Argañarás impartía clases en la Universidad de la República y llegó a asistir a la institución travestida Era una respuesta en escena o perdón era una puesta en escena de la misma teoría que venía elaborando y que aparece plasmada en este libro y en la ficción autobiográfica Gloria o el drama de la existencia Recuerdos del travesti más viejo de América del Sur publicado un año después en 1991 escrita en conjunto con Antonio Ladra también miembro de la Asociación Uruguaya de Artistas Correo En el ensayo de crítica literaria Argañarás toma la travestilidad como dispositivo semiótico como elemento de un sistema de signos contextuales radicales El autor adopta lo travesti como mecanismo discursivo inherente al trabajo intelectual es decir como operación inherente al campo cultural Segundo Argañarás si hay lector receptor cómplice se da una escritura travesti La marca de la escritura travesti es precisamente ayudar a que el lector o oyente mute El texto permutacional es capaz de cambiar al ser mientras que el texto conducido no llega a abrir este proceso plenamente La enunciación del texto se transforma y se produce así La enunciación del texto se transforma y se produce así la enunciación del texto se transforma y se produce así un texto camaleón En este caso la travestilidad de la escritura como signo actividad y operación verbal y visual hace de la voz ajena algo propio cargada de solidariedad empatía y otro devenir como decían de Lois Gattahy Sin embargo esto depende de mecanismos empleados en el texto para que este se abra en la lectura quizá el primer paso sea que el autor abre comillas pueda incumbir al lector activamente sugiere argañadas La expectativa es que haya un accionar Recordemos que esta apertura fue precisamente una de las estrategias formales exitosas de la poesía concreta Así es que la persona que lee ve y escucha se transforma en coautor y se da la transcreación Pero ¿cómo puede el lector ayudar a construir la obra? Lo que importa es la voz en el cuerpo Las palabras redactadas o transcritas son partituras para la interpretación vocal Pasan por el cuerpo Ganan cuerpo con la voz para resonar más allá del cuerpo individual El texto puede ser el mismo pero el cuerpo que anuncia le agrega significado o en algunos casos le quita significado Cuerpo contextual Quien anuncia sus demandas autodefiniciones bien como los marcadores sociales de la diferencia importan para elaborar esta lectura de la lectura La persona que lee o ve se trasviste y se inviste siente con el otro en sí y se transforma con el texto revivido en su propia voz por eso y se argañarás la travestilidad es una operación generalizada en el campo cultural eso hacía la gangue del movimiento de arte porno brasileño en los primeros años de la década de 80 en Brasil encarnaba las palabras revivía los poemas e implicaba una política que implicaba una política de la amistad compasión empatía simpatía alianza solidaridad hacia la transformación del ser del grupo y de la esfera pública otro aspecto importante es que la travestilidad ya no en la travestilidad ya no hay héroes lo que se recuerda y se recrea en la lectura es la traducción traviesa desobediente en la constitución de una nueva singularidad en donde recordar es precisamente la acción sobre esa memoria amar a lo travesti es saberse otra otro otro de mí misma mismo mismo a través de la escritura y de la lectura en términos amplios es cultivar la posibilidad de imaginarnos de otro modo por eso mismo travesti es un signo disidente para el sistema mecanismos estéticos marcan signos degenerados que buscan un cuerpo donde pervivir y transformar el texto difumina las fronteras las hace borrosa y transforma el sujeto que se engancha que se compromete en un organismo camaleón cambiante hay un triángulo multidireccional de relación semiótica sígnica simbólica metamórfica entre el autor el texto y el lector entre estos tres elementos se da la disolución de los géneros sexuales y literarios el ensayo se divide entonces en tres postulados la travestización del lector el texto camaleón y el escritor como lector Algañarás ejemplifica el primer caso con el libro Rayuela del 1963 del escritor argentino Julio Cortázar y defende que la obra está para ambos tipos de lector un lector pasivo que quiere soluciones o falsos problemas problemas ajenos para sufrir en el sillón y un lector activo cómplice copartícipe copadeciente de la experiencia del novelista en el mismo momento y forma la obra abierta y movimiento sería la que cuenta con la colaboración teorética mental del usuario del hecho artístico ya producido cuando no hay danza para Humberto Eco en cambio la obra abierta sería la que se abre a mil interpretaciones sin que se altere su singularidad o la colaboración del usuario para la producción como organización como organizador y estructurador del mensaje artístico como hacemos los productores culturales es cuando hay danza la estructura fragmentaria y sugerencia de secuencias o caminos para seguir ofreciendo directrices órdenes y posibles secuencias es el caso de Raiguela de Cortázar o del libro Aavi del 56 de Vladimir Díaz Pino el poema Proceso o aún el trabajo de la artista brasileña Cuyere Pedro Acosta que en el mismo espíritu deja disponible las bases musicales de su funk show Solange d'Aberta este último caso el autor incita al lector a ser coparticipante de la obra o copartícipe de la obra la lectura múltiple plena de caminos posibles ofrece herramientas estructurales productivas tanto para el autor como para el lector por eso importan sobremanera los procesos de subjetivación que puede desencadenar la producción estética Argañarás pone como ejemplo el poema permutacional del poeta uruguayo Francisco Acuña de Figueroa publicado en Mosaico Poético y 1957 y otras propuestas poéticas de vanguardia latinoamericana de la mitad del siglo XX en adelante él se detiene especialmente en la poesía concreta y el texto la obra de arte abierta de Arodo de Campos publicado en el periódico Folle de São Paulo de 3 de julio de 1955 o sea sus referentes metodológicos son los movimientos poéticos de vanguardia en América Latina que tenían como preocupación mayor enganchar al lector y abrir camino a su participación activa retoma también la investigación de la teórica brasileña de la literatura Irlemar y remarca la siguiente afirmación abro paréntesis la construcción de la performance de la voz a partir del cuestionamiento de la performance de la perspectiva cierro comillas lo que nos induce a la posibilidad de ampliar el perspectivismo del sujeto para el perspectivismo del signo o cínico incluso en el caso de las políticas afirmativas pues todo lo que existe emerge para alguien no hay realidad que no dependa del sujeto donde ambos sentidos se pueden conjugar más allá de la persona autora o artista los temas y motivos bordeados abro comillas pueden ser interpretados como una única y vasta metáfora metáfora sobre la escritura y sobre el escritor el cual en cierto momento es escrito cuando se piensa cuando piensa estar escribiendo de nuevo los temas y motivos bordeados abro paréntesis pueden ser interpretados como una única y vasta metáfora metáfora sobre la escritura y sobre el escritor el cual en cierto momento es escrito cuando piensa estar escribiendo dice Haroldo de Campos en 1977 en su texto su declaración coincide con la del artista Eduardo Kack en el contexto del movimiento de arte porno abro comillas alrededor de 1980 o 81 algo que me llamó mucho la atención fue el hecho evidente de que somos hablados por el lenguaje él escribe esto en el texto Rebeldes sin pantalones que aparece en el libro Ontología de arte porno en 1984 obra abierta en movimiento conlleva la intención de que el texto se haga cuerpo se permite ser organismo camaleónico incapturable la palabra afecta el cuerpo y desborda con su poder performativo susceptible a la recepción Borges Foucault Vigo Octavio Paz Arodo de Campos quizá hoy día apareciera en la lista el concepto de cuerpo vibrátil de Sueli Ronik de 1989 el cual significa dejarse afectar por los campos de fuerza del mundo y las sensaciones que provocan más allá de la percepción al punto de deshacer la separación entre un yo y un otro por otro lado está el intento de atrapar la voz humana con la escritura como señala el escritor cubano Cabrera Infante Argañarás parte de una identidad disidente de género para entenderlo como signo social y metodología de creación y fruición Travestilidad en la escritura consiste entonces en un proceso discursivo una operación siempre presente en el consumo cultural que conlleva la desesencialización del ser su lectura en aquel año 90 cuiriza la teoría literaria y la estética de la recepción al sostener la condición posidentitaria fundamental y fundacional en el entramado de lo real no metafórico de los cuerpos Argañarás pasa del metalinguaje análisis de la escritura en sí a lo travesti para romper con las asignaciones de género romper con los códigos signos símbolos prescritos en la forma misma dando cabida a un movimiento intratextual tal como defiende tal como defiende el autor interesa aquí la posibilidad de considerar la interpretación textual vocal visual sea literaria o artística como una forma de travestilidad abro comillas no existe la verdad del género como exámen no existe la verdad del autor cuando el lector se dispuso a consumir el texto tal como enseñó el proceso se trata de revivir el texto el lector la lectora la lectorix incorpora la voz en el proceso de interpretación y la hace suya se vuelve coautor y se hace otra persona en el proceso y la autoridad se disuelve en la autoría conjunta y transformadora el principio de enajenación inferido en la interpretación se rompe y se difumina si en principio eso involucra lo teatral luego el texto ajeno se hace propio al tener su energía captada y ser revivido es precisamente esta interpretación embodiment e incorporación poética acción poética en el cuerpo o a un cuerpoema o cuerpoema experimental que tiene lugar en estos casos el texto proyecto creativo vive en el cuerpo su voz configuración visual acción práctica discurso vivo y mutación está en asumir diferentes textos en el cuerpo como cuerpo palimpicesto quizás desde ahí proviene un proceso cultural complementar de deconstrucción de las identidades su descentralización y políticas posidentitarias la transformación la travestización depende de la capacidad de ganar aliadas aliados aliadas en pensamiento y la voluntad de acción embodiment incorporación capacidad de traerles cerca lado a lado en el curso de la lectura aquello que hace el filósofo español Paul preciado cuando dice me seguís insidiendo inmediatamente el oyente en su teoría ficción o el escritor argentino copia en su libro la guerra de las mariconas del 2010 en el que el narrador parece contar un secreto a quien lee o lo que logró el movimiento de arte porno brasileño con la performance intervención en 1982 en este libro la escritura bajo el signo del travestismo argañarás traduce mefisto fausticamente como diría Rodo de Campos la tradición literaria académica al vincular ciertas prácticas de la poesía experimental en América Latina con formas de disidencia sexual y teatralización de género a través de una secuencia de ejemplos extraídos desde la poesía concreta y la poesía visual así como la crítica cultural y literaria propone que todo lector es travesti en el sentido de que siempre construye su pensamiento a través de la incorporación del otro y la alteridad la producción poética se lee como cúmulo infinito de citas a partir de las cuales se hace proliferar cuerpos utópicos y que además implican activamente al lector en un acto que convierte estas poéticas experimentales en espacios de producción de formas de desidentificación sexual una de las formas más efectivas de responder a las narrativas hegemónicas heterosexuales que obviamente relegaron muchos de estos trabajos poéticos o artísticos y reescribir la ficción llamada historia escribir sobre textos es hacer que el cuerpo de uno habite el cuerpo del otro y en ese habitar romper los géneros en la literatura latinoamericana un leitmotiv un motivo tema que se repite desde la práctica artístico-literaria que refleja la condición identitaria metamórfica de un territorio colonial nuestra tarea es quizá emular ese movimiento metodológico que es aprender de las prácticas poético-políticas del activismo creativo para activar otras historias otras narrativas otras críticas termino con el poema que da inicio al libro de Argañaraz es un poema suyo mismo que dice lo siguiente a través de ti travesti a través de ti travesti desvisto las obsesiones de Lenin y McCartney a través de ti travesti a través de ti descubro que mis héroes ya murieron o Marx o menos a través de ti recordando a Wilde en una especie de transluciferación mefistofaustica te escribo héroe postmoderno porque escribir escribir te amo te amo te amor es confundir la hoja contigo es crear un sos voz recibiendo mi voz o su eco casi sexual de este acto textual porque escribir escribir te amo por es querer entender nuestro deseo de transformar la transficción en transfusión es decir es intentar traducir transferir transgredir es transignar sí transitar entre signos travestidos de cisnes que solo se desvisten a través de ti Porto Alegre de septiembre de 1988 Gracias Amanda muchísimas gracias por esta presentación de este texto tan rico tan lleno de vericuetos senderos y estímulos personalmente creo que dejas colocada una serie de señuelos de imágenes muy se está cortando de imágenes muy poderosas que tienen que ver con el cuerpo dar cuerpo a las imágenes el cuerpo ema las constelaciones poéticas la acción metáfora el texto camaleónico la escritura travesti digamos que dentro de todo este entramado que nos compartiste son algunas de las que me parecen pues que hay que subrayar y que hay que digamos seguir reflexionando en torno a ellas a mí me gustaría mucho Fernanda yo te agradezco mucho también la presentación de Argañaraz yo no conocía su trabajo y me parece fascinante también desde donde plantea la voz la acción la poesía el texto y me gustaría preguntarte particularmente ya que haces tanto énfasis a lo largo del texto sobre la poesía concreta los años 50 los periodos digamos de dictadura y de alguna manera también abres o aludes al arte correo que el arte correo justo ha sido una de las prácticas que a ti y a mí nos ha vinculado también y que nos ha pues puesto a pensar juntas de alguna manera sobre cómo son estos entramados de dispersión y de irradiación digamos de la práctica artística a través de los propios canales del estado recuerdo que cuando trabajamos el proyecto de perder la forma humana hablábamos mucho justo de cómo había sido el arte correo también un dispositivo de libertad en medio de las dictaduras y los ejercicios de poder para los cuerpos que no podían necesariamente tener como esa movilidad y cómo a partir digamos del dispositivo sobre que tú en algún momento hablas del dispositivo sobre se inocula se mete y se dispersa como esa palabra entonces me gustaría que abundaras un poquito sobre lo has dicho pero de una manera como muy sucinta sobre esa politicidad digamos del arte correo en particular en medio del contexto de las dictaduras Sí gracias Sol por la cuestión es justamente una parte que he dejado un poco de lado en el texto pero el arte correo siempre me ha interesado exactamente por eso por la posibilidad de generar de ocupar en realidad ocupar un sistema de de transmisión de información ¿no? es como como los artistas han tenido la ¿cómo se dice eso? la sacada ¿no? han tenido la inteligencia en principio por necesidad yo lo retomo pensando en los principios la parte muy inicial del arte correo que es cuando simplemente esta necesidad de generar colectividad o de abrir la poética vanguardista hacia una difusión más general o hacia la posibilidad de formar colectividad en un momento en que la colectividad estaba prohibida de alguna forma porque en Brasil por ejemplo en el momento cuando se da cuando entra el golpe militar en 1964 de inmediato se prohíbe la formación de grupos o cualquier tipo de asociación colectiva y me parece que lo que hace la poética vanguardista es intentar ir en contra de este mecanismo de control de la formación de colectividad para pensar y para generar un espacio de pensamiento crítico estético y crítico entonces el poema proceso viviendo ese momento pues trata de pensar estrategias para hacer que el movimiento crezca que no sea simplemente la defensa de una estética tal lo cual basada en un histórico literario que ellos seleccionan entonces lo que hacen ellos es empezar a invitar a gente de diferentes partes del país o a través de contactos que ellos ya tenían de amistades tratar de convocar a la gente a participar del movimiento y abrir cada vez más este movimiento y en ese proceso se va generando este intercambio entre los diferentes estados que luego en los años 70 en la década siguiente es que va a tomar un carácter internacional y ese contacto que inicialmente era en distintas regiones del país pasa a otros países de América Latina entonces la estrategia principal es generar colectividad generar alianzas en un periodo que esto no era permitido pero sin duda tener la inteligencia de hacer que el intercambio de estas poéticas políticas y vanguardistas no pasaran por el control del gobierno y el correo era el canal que les posibilitaba el libre intercambio de ideas de denuncias de críticas a los regímenes que estaban gobernando distintos países de América Latina y por coincidencia también aunque fueran del lado opuesto de izquierdas en otras partes de Europa del Este y otros países que formaban parte de la Unión Soviética retomando la inteligencia es ocupar el canal que no estaba controlado en ese momento la inteligencia en la formación de la red de arte correo por estos artistas no sé contestar digo es que dices varias cosas no seguro y creo que abres pues varios senderos también que digo lamentablemente no lo vamos a poder agotar porque estamos con el tiempo justo pero a partir de lo que decías una cosa que me parece pues que queda muy explícita digamos en el texto es cómo subrayas este ejercicio ético y político de desnormativizar el texto la poesía por parte de estos agentes pero justo lo que estás diciendo ahora mismo con el arte correo que no es únicamente a nivel de la forma digamos de la palabra del texto sino también es precisamente esta manera de subvertir digamos el control a partir de esta otra vez la acción como todo el tiempo estás hablando también de la acción metáfora del cuerpo ema de que las imágenes tomen digamos posición de alguna manera entonces me parece muy interesante como no es únicamente y no podría ser únicamente a nivel discursivo creo que lo que hacen ellos esta serie de agentes que te interesan es que están vertebrados como por una pregunta de vida que se manifiesta lo mismo en la manera en la que accionan e irradian y difunden sus proyectos como por la propia forma que estos toman ahora nos puede parecer entre comillas muy natural no sé si sea la palabra pero claro uno conoce la poesía concreta pero en su momento eso pues por supuesto que fue un quiebre absoluto pues de todos los paradigmas ¿no? del momento y creo que una cosa que nos ha interesado mucho es justo eso o sea como tomar el pulso de esas prácticas que se han arriesgado a quebrar ¿no? como ciertos modelos de alguna manera pero bueno lo que te quiero preguntar como una pregunta de cierre porque tenemos que avanzar hacia esa parte es justo ahorita hablabas mencionaste Europa del Este ¿no? entonces te quisiera preguntar muy brevemente ¿cómo ¿cómo ves digamos como el avance de tus investigaciones? yo sé que has mapeado y has pensando otra vez en las constelaciones has avanzado esas constelaciones hacia Europa del Este quisiera saber ¿cómo va esa especie de mapeo ¿no? que nunca se acaba y que no tiene una forma definida pero hacia dónde vas avanzando en esas coincidencias resonancias ¿no? del pasado del presente y por otro lado pensando en pasado y presente y un tema que nos importa mucho a ti y a mí en relación a la red de concertalismos probablemente es el lugar del archivo ¿no? o sea ¿qué te ha implicado a ti poder ubicar ¿no? como todos estos recibos y dónde están o sea ¿cómo hacemos para restituir digamos esas memorias a partir de esos recibos sin fetichizar? Uy es bien compleja la pregunta me gustaría tener media hora para hablar sobre eso pero lo que lo cierto es que para mí en los últimos años creo que por un aprendizaje que ha pasado por la misma experiencia de investigar en los archivos y cómo investigar en persona ocupar con el cuerpo el espacio del archivo sobre todo archivos personales que todavía no están institucionalizados y hablar personalmente con la gente que ha participado de estos movimientos que ha conservado estos materiales a duras penas con su propio esfuerzo me ha me ha afectado directamente ¿no? y creo que el proceso de búsqueda de ciertos materiales o cierta bibliografía o filosófica o la búsqueda de determinados agentes siempre ha pasado por cómo esta experiencia misma me ha afectado a mí ¿no? entonces lo que he tratado de hacer en ese recorrido es salirme un poco de esa metodología académica de investigación ¿no? de tener muy claro cuál es el periodo que quieres investigar cuál es el material que quieres investigar y dejarme afectar por la experiencia misma de estar con la gente que ha vivenciado estos periodos y ver cómo eso de alguna forma resuena en mi cuerpo es lo que Suele hablaba sobre cuerpo vibrátil ¿no? yo diría que mi metodología de investigación va por ahí por sentir qué es en esta convivencia qué me va afectando qué me va haciendo sentir más sensible a determinada situación entonces siempre la recuperación de episodios que por ahora se ha centrado mucho más en América Latina tiene que ver tiene que ver con el proceso de escucha con ver con saber seleccionar o saber sentir o dejarse sentir afectado ¿no? por el el propio la propia narrativa de los episodios ¿no? o lo que ha pasado la sensación de peligro tiene simplemente que ver con una con una con hacer que una acción tenga éxito o no que sea muy bien pautada teóricamente o que esté terminada o que tenga postulados muy claros no tiene que ver con eso ¿no? sino con con el proceso de vivencia del pasado de estos agentes ¿no? y cómo recibir estas historias a las cuales no he tenido acceso yo misma y me imagino que me imagino no yo trabajo para que una colectividad también pueda tener acceso a estas historias puede reaccionar al escucharlas ¿no? entonces la metodología ha pasado básicamente por eso ¿no? por una vena muy sensible de hacer la investigación y estar en diálogo con estos agentes con esa gente y tratar de ver cómo es que ellos hacen o qué significa para ellos los enlaces que ellos mismos se han permitido hacer en el caso de... me parece fantástico me parece fantástico perdón que te interrumpa o sea que precisamente subrayes que tu propio proceso tiene que ser flexible ¿no? o sea digamos no podría ser o sí podría pero qué bueno que te resistas a que sea ortodoxo ¿no? o sea que resistas digamos como ese árbol ¿no? dirían en la cabeza o sea para más bien este pues convocar pues esas raicillas ¿no? esas conexiones múltiples orgánicas afectivas ¿no? esos otros contagios que de otra manera o sea si tu perspectiva fuera mucho más fuera ortodoxa dejaría fuera como muchas otras conexiones ¿no? y afectaciones de las que tanto hablas sí oye querida Fer estamos perdón avanza yo ok no es que iba a comentar que que perdón es que me olvidé de Europa del Este sí Europa del Este perdón es que tenía la idea en la cabeza y se me fue no es era sobre los episodios en sí mismos ¿no? que tiene yo creo que la búsqueda de los episodios y y en eso también la cuestión de la Europa del Este la conexión con Europa del Este sobre todo me interesa las los mecanismos de solidaridad que se gestaron ahí ¿no? entre personas o artistas que estaban sufriendo con situaciones muy semejantes de persecución política censura e incluso prisión ¿no? Pero cada uno de estos episodios no sé si me voy a repetir aquí lo que ya había dicho antes pero cada uno de estos episodios además de tener una esta vena emocional en el proceso de escucha tiene también que ver con una historia a la cual siento que la gente de mi generación no ha tenido acceso o no acceso pleno ¿no? y entonces nada trato de escucharme a mí mientras estoy escuchando a la gente que a los artistas ¿no? que mantuvieron estos materiales el momento del relato en fin es es un proceso de escucha es como si se diera ahí un un cuerpo escucha pues sí pues con esta idea Fer creo que tenemos que ir ya hacia el cierre pero te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido los detonadores que has dejado ahí sembrados en el territorio y con esto que acabas de decir me vino a la cabeza la imagen de que somos de alguna manera como contrabandistas ¿sabes? estamos como todo el tiempo tratando de pasar información y herramientas e impulsos que nos han hecho sentido a nosotras primero como sujetos antes que como investigadoras o profesionales o como se le quiera llamar tú hablabas de afectación estamos tratando de compartir aquellos impulsos y aquellos gestos que nos han afectado a nosotras y que creemos de una manera que tiene sentido compartir redimensionar volver a instalar insertar en la esfera pública y eso me parece pues también una acción política ¿no? mi querido Fer yo leyendo tu texto cuando hablabas de Vladimir Díaz Pino cuando dice quien mira es responsable por lo que ve me acordé de un texto de Maris Bustamante en el no grupo que quisiera también mostrarlo que dice arte es que porque tú lo digas así es exactamente o sea salgamos de este corset institucional o estas definiciones ya resueltas de lo que alguien nos diga qué es lo que es exactamente Fernanda Noveira ha sido un gusto escucharte creo que es una presentación a la que hay que volver para tomar notas y pues me quedo yo con muchas ganas de ver hacia dónde va a avanzar también esta investigación no digo concluir porque creo que las investigaciones no concluyen pero simplemente de ver como que otros puntos aparecen en tu constelación ojalá que en algunos momentos no los puedas también compartir y muchísimas gracias a todos por escucharnos por estar por la invitación al festival pues siempre salta le agradecemos también muchísimo a Anel Hernández quien estuvo en la interpretación de lenguas de señas a Erika Lázaro a Ricardo Castellón y a Roberto Gutiérrez que son del área de producción de Casa del Lago muchísimas gracias y pues hasta la próxima gracias nos vemos pronto chao